El domingo pasado concluyó en Honduras la misión de asistencia de la OEA a la lucha contra la corrupción y la impunidad conocida como la Machi, después de cuatro años de labores cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández se negó a prorrogar el convenio con la OEA. Hace cuatro meses en Guatemala, el gobierno saliente de Jimmy Morales declaró el fin del programa de Naciones Unidas de la CICIC, la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad. Y para conocer cuál es el balance de la CICIC en Guatemala y de la Machi en Honduras y sobre todo qué puede aprender la Nicaragua post-Ortega después de la dictadura, de las lecciones de estas experiencias, nos comunicamos en Washington con el profesor de American University, Charles Cole. El profesor Cole es experto en temas de paz y resolución de conflictos y autor de un informe recién publicado que se titula El legado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Buenas noches, profesor Cole. La CICIC trabajó durante más de una década en Guatemala hasta que el año pasado el comisionado Iván Velázquez fue declarado persona non grata por el gobierno de Jimmy Morales y se canceló el convenio con Naciones Unidas. ¿Qué le dejó a Guatemala la CICIC en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que la CICIC en sus 12 años de funcionamiento, hasta septiembre del año pasado, tuvo varios éxitos. En términos cuantitativos, vemos que investigó y judicializó 1,540 individuos en 120 casos. Entonces, de estos 120 casos, hay más de 600 personas quienes iban al juicio. Dos tercios de esas personas fueron condenadas. Entonces, en términos de números, ya es bastante. Pero lo más importante, creo, no es el número, sino que fue simbólico y una muestra que dejó la misión a la población guatemalteca de que sí, cualquier persona en el país está sujeto al Estado de Derecho. O sea que varios ministros, varias élites económicas, un presidente en función y una vicepresidenta en funciones fueron obligadas a renunciar bajo investigación y están siguiendo detenidos los dos. Tres otros expresidentes que fueron investigados y judicializados. Entonces, ya es algo que mostró a la gente que sí es posible que este Estado de Derecho aplique a todo el mundo. Ahora, ¿qué diferencia hizo la CICIC? Las instituciones nacionales, por ejemplo, la Fiscalía guatemalteca o el sistema de justicia, ¿podrían haber hecho esas investigaciones y la judicialización que ha señalado sin la CICIC? No, todo el mundo dice que no. Nunca habrían podido agarrar un presidente sin la presencia de una misión internacional. No es decir que no tienen la capacidad técnica, sino por la presencia de una misión internacional, les dio el apoyo político y la cobertura para poder realizar esas investigaciones y llevarlas a las cortes. El objetivo principal de la CICIC y su mandato era investigar la impunidad de los crímenes de la guerra en Guatemala o la corrupción presente. El mandato no es ninguno de estos. De hecho, el mandato fue saliendo de un proceso de paz, seguían algunos grupos ilegales y cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, como le decían en este momento. CIACs. Estos cuerpos ilegales tenían sus orígenes en las fuerzas de inteligencia militar y poderes ocultos paraleles al Estado quienes realizaban durante la guerra acciones de violencia política ligadas a la contrainsurgencia. Pero al finalizar la guerra se empezó a transformar en cuestiones delictivas. Entonces, se convirtieron en unos cuerpos ilegales metidos en robo y corrupción y, por lo tanto, la CICIC enfocó en estos grupos mientras que se evoluyeron. Y sus relaciones fortalecieron con civiles, con la democratización, con el proceso de paz. Ampliaron su ámbito afuera a muchas élites económicas y también a los partidos políticos. En las críticas que se hacen al funcionamiento de la CICIC, hay un énfasis en su carácter supranacional. En el balance que has publicado, te refieres a este modelo como una institución híbrida. ¿Le permitió la CICIC a Guatemala fortalecer sus propias instituciones nacionales? Yo creo que sí. El inicio de CICIC vino a petición del gobierno de Guatemala. No fue una misión impuesta ni por la ONU, ni por los Estados Unidos, ni los donantes, ¿no? Fue un apoyo fuerte de los Estados Unidos y otros donantes, pero esta misión fue a petición del gobierno. Y bajo un tratado internacional, fue híbrida en el sentido de que combinó las autoridades y las capacidades internacionales y nacionales. Y llevaron los casos frente a cortes nacionales por medio exclusivamente de los fiscales nacionales. Entonces, sí, hay una pregunta si unas personas dicen que, mire, esa cosa desplaza a la capacidad nacional. Pero en este caso, todos los que con quienes hablamos nosotros en nuestro estudio, incluyendo a dos de los fiscales generales de la nación, afirman que sí ayudó bastante a las capacidades de la fiscalía del Ministerio Público de Guatemala, tanto como con la capacitación por cursos y también por trabajar conjuntamente con personal internacional, expertos muy calificados, quienes les enseñaron cómo hacer las cosas que no conocían, ¿no? Y además les dieron, les presentaron a técnicas, a medios técnicos que podían utilizar. El uso de las escuchas, por ejemplo, fue muy mínima antes de la presencia de Maxi, pero cuando llegó, perdón, de la CC, sí, pero cuando llegó la CC, esto ya es una práctica mucho más prevalente en la Fiscalía de Guatemala. En el caso de Honduras, la misión contra la impunidad de la Maxi se creó a petición del gobierno de Honduras bajo el auspicio de la OEA, pero su duración fue mucho más corta, un periodo de cuatro años. ¿Cuál es el balance o el impacto que tuvo la Maxi en Honduras? El éxito tanto de la CC como de la Maxi, resta mucho en la creación de unas unidades especiales que les acompañaban en esta lucha ante corrupción. Tanto en Guatemala como en Honduras crearon unas salas especializadas en contra de la corrupción o la impunidad. Estas hicieron mucho más resultado que las cortes normales en los dos países. También se creó una unidad especial especializada contra la impunidad y corrupción en los dos países que siguen funcionando en este momento y quizás en Honduras no vamos a ver cuál es el destino. Pero estas fueron certificadas tanto por las misiones internacionales como los fiscales en los dos países y para su credibilidad y sus calificaciones. Entonces era gente limpia. Entonces estas personas fueron claves al éxito. El ligado de Maxi es que dejó unas fiscales mucho más capacitados en ese sentido. solo procesó unos 12 casos penales y encontraste como un 10 veces menor que la CC en cuatro años. Estos tocaron a gente de algo de una ex primera dama ya está sentenciada a 58 años por su acto de corrupción. Otros, muchos diputados están bajo investigación. Algunos ya están procesados en estos casos. Entonces esto es un impacto que también mostró a la población hondureña que sí se puede tocar a gente muy poderosa. No fue a tan alt nivel como en Guatemala, como la CC. Y tampoco tocó a las élites económicas en Honduras como les tocó en Guatemala. Eso es lo que dice el profesor Kohl sobre la experiencia de Guatemala y Honduras. Y ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista para analizar los casos del Salvador y Nicaragua. En El Salvador están haciendo una comisión contra la impunidad, las ICIES, promovida por el gobierno de Bukele bajo un convenio con la OEA. Pero está siendo cuestionada porque realmente carece de facultades investigativas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo innovador de la CC y la MAXI es que estos tuvieron más dientes de participar en las investigaciones y unas autoridades que le dieron más poder. En cuanto a la misión de CCS, el jefe de la CCS dijo en una entrevista en diciembre que realmente esta es asesoría técnica. No es una misión que tiene poderes de participar, de realizar investigaciones, sino de proveer asistencia y asesoría técnica. Entonces no es algo afuera de lo que ha existido en El Salvador desde los 80. Solo que el presidente quiere pintarlo como si fuera una CICIC, pero realmente no lo es. ¿Qué puede aprender Nicaragua de las experiencias de la CICIC y la MAXI? Me refiero no al gobierno de Ortega, sino a la Nicaragua post-Ortega, en la que habrá una demanda para establecer justicia sin corrupción y sin impunidad. Lo que sería importante en una situación post-Ortega es que se apegue a la ley en cuanto a llevarse a cabo sus funciones y no sea percibido como una venganza política. Pues la lección es que sí, una misión internacional le puede dar más fuerza a esfuerzos para terminar con la impunidad. Y esto ha sido el caso en Guatemala y en Honduras. Entonces es muy posible en una situación post-Ortega que una misión internacional podría ayudar a esclarecer las cosas y para que autoridades nacionales podrían realizar investigaciones sensibles. Con este aviso de que sería negativo que se percibe como un instrumento de venganza política. Pero en Nicaragua han colapsado todas las instituciones. Entonces, si se convoca a una entidad internacional con facultades de investigación, ¿cómo se construye paralelamente la policía, la fiscalía y la reforma al sistema de justicia? ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí, claro. Es inusual. Las únicas oportunidades de ver estas experiencias están generalmente en situaciones post-conflicto, donde ha terminado una guerra y han entrado la ONU o donantes internacionales, como en Haití o en Panamá, para reconstruir instituciones nacionales que han sido derrotadas de manera de su legitimidad, sino de su capacidad, digamos. Una de las varias lecciones es la selección de este personal, en particular en la función judicial, porque el órgano judicial tiene independencia del ejecutivo. Entonces, es muy difícil que un personal internacional intervenga en procesos, en decisiones, por ejemplo, de las cortes. Esto no se quiere eso, no quiere uno eso. Entonces, la selección de los jueces y su entrenamiento son las funciones más críticas para estas instituciones. Y una entidad internacional puede dar una capacidad, una legitimidad, un proceso fiel en procesos de selección de jueces. En cuanto a la policía, es otra cosa, ¿no? Entonces, también en las elecciones es vital, ¿no? Una de las lecciones es que de borrar la policía y poner nuevas, pues puede ser buena cosa incluir gente que tiene experiencia a pesar de ser del régimen antiguo. Entonces, esto es una cuestión muy sensible, ¿no? Porque no se quiere preservar prácticas de politicización de la ejecución de la ley, del desempeño policial. Sin embargo, no se quiere, como pasó en el Salvador, borrar toda la capacidad y poner gente nueva. Y esta gente nueva no tiene la capacidad, la experiencia para poder enfrentar una ola de crimen y delincuencia que varias veces ocurre después de transiciones políticas. Para instalar una entidad supranacional en el futuro de Nicaragua, ya sea con la colaboración de la ONU o de la OEA, ¿se requeriría de un acuerdo nacional que nazca de un mandato electoral? Es decir, ¿un proyecto de este tipo se puede sostener con el apoyo solamente de un partido político o de un sector o requiere de un acuerdo nacional? Soy simpatizo con esta oposición porque no quiere que sea un solo actor político que se entra en un acuerdo político con una entidad internacional. Pero, por otro lado, no requiere un consenso nacional, ¿no? La forma más general de afirmación de un tratado así es la aprobación de la rama legislativa. No requiere consenso ni 100%, solo requiere la aprobación del Congreso, ¿no? Y para un tratado internacional, en algunos países es una mayoría supercalificada, y en otros es una mayoría simple, ¿no? Entonces, es que siempre van a haber enemigos de una misión así internacional. Entonces, uno no quiere dar veto a esta gente corrupta, que puede tener algunas plazas de poder, pero, por otro lado, no quiere que un actor político pueda entrar en un acuerdo así sin más acuerdo general de las partes políticas importantes del país. Después de la experiencia de la CICIG y la MACHI, ¿cuál sería la disposición de la comunidad internacional para apoyar una nueva entidad de este tipo, eventualmente en el caso de Nicaragua? Estados Unidos invirtió muchos recursos en Guatemala. Este gobierno de Donald Trump, ¿tiene algún compromiso con este tipo de reformas democráticas? Una de las experiencias en el Salvador y las experiencias de Ecuador y otros países muestran que sí, estas instituciones internacionales, tanto la OEA como la ONU y los donantes, sí tienen disposición de apoyar una iniciativa así. Entonces, con la solicitud del gobierno, estas instituciones generalmente quieren ayudar. Entonces, y las experiencias de CICIG no han matado, no han dañado esta disposición. La única cosa es que no quieren que la figura tiene tanta autonomía que tuvo el comisionado jefe de la CICIG, que fue nombrado por el secretario general y después ya no más. Entonces, la ONU no va a querer entrar en un arreglo así en el futuro. Va a querer que sea una misión de la ONU más formal, como es la MACHI con la OEA, ¿no? En cuanto a los Estados Unidos, el gobierno de Trump no está muy a favor de mecanismos multilaterales generalmente, pero han estado muy a favor de la MACHI, no a la CICIG, porque la CICIG se fue percibido como una cosa más controversial en Guatemala. Entonces, no se sabe qué actitud van a tener los Estados Unidos en el futuro. Lo único que sí sabemos es que la prioridad es la migración y no la lucha anticorrupción. Esto es evidente. En la crisis de Nicaragua hay dos temas que están en el centro de la preocupación nacional y que nacieron de la rebelión de abril. Uno es el desmantelamiento de los grupos paramilitares y de las mafias que están incrustadas en el poder. Y el otro es hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que han sido señalados por el G.A. Pero no existe hoy en Nicaragua una fiscalía especial o una justicia que pudiera juzgarlos. ¿Puede una entidad supranacional atacar esos problemas? Yo creo que sí. Han habido mecanismos así en otros países de otras regiones como en África y Medio Oriente. Han existido. Entonces, lo que se necesita es la solicitud del gobierno y un mandato que se acuerde con la comunidad internacional. Y en cuanto a desmantelar los grupos paramilitares, esto es más complicado que proceder contra casos de derechos humanos, que ya es un campo más conocido. Y son pocas experiencias exitosas de esto internacional. Entonces, son generalmente un nuevo gobierno que busca retomar el control del monopolio de la violencia en su territorio y buscar desmantelar a los paramilitares. En el caso de Colombia, en 2003 a 2006, más o menos, hubo un esfuerzo con apoyo de la OEA para desmovilizar a los paramilitares. Muchos se critican que no fueron sancionados suficientemente estos grupos, pero lo que sí pasó es que estos grupos paramilitares generalmente se desmovilizaron. En la experiencia de Guatemala y Honduras, ¿quiénes fueron los principales aliados de la CICIC y la MACHI en la lucha contra la impunidad? Estas misiones no fueron financiadas por el gobierno nacional para mantener su independencia. Por lo tanto, dependían exclusivamente de donaciones de donantes de otros países internacionales. Entonces, este apoyo es vital. Segundo, fueron creados a la petición de sociedad civil en los dos casos, en Guatemala y Honduras. Entonces, el apoyo de la sociedad civil fue vital para su génesis y también para su mantenimiento. Y quizás es posible que con más apoyo de la sociedad civil habrían sobrevivido un poco más en el caso de Honduras. Pero en términos del sector empresarial, al principio, por lo menos no estaban vetando a la existencia de estas misiones. Y esto fue importante en estos casos, cuando el sector empresarial se cambió de posición en contra del CICIC hace más o menos cuatro años. Esto sí complicó la cosa y ayudó al término de la misión. Eso es lo que dice el profesor Charles Kohl, autor de este informe especial que se titula Una iniciativa demasiado exitosa. El legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.